¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy estamos ya iniciando una sesión más de matemáticas de cuarto grado de la mano del maestro Adán Icasio, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny. Niños y niñas allá en casa, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque el tema que vamos a repasar es muy interesante. Hoy vamos a identificar las fracciones equivalentes. ¡Ay, qué bien! Así recordamos, aclaramos dudas y practicamos. No hay que olvidar que la práctica hace al maestro. Tú lo dijiste, Jenny. Pero antes de comenzar, quisiera que me ayudaras con un problemita que tengo en mi casa. ¡Claro! Dime cuál es la situación que tienes en casa y aquí lo resolvemos. ¡Ay, maestro! Fíjate que el otro día estaba con mis primos y estaba diciendo que la pandemia, pues, ya duró demasiado. Pero este año llevamos 50 centésimos total del año. Así es. Pero no entiendo lo que me quieres preguntar. Ah, pues que el año tiene 12 meses y estamos en el mes de julio, que corresponde a 50 centésimos. Ahora ya se entiende mejor el planteamiento, pero aún no veo el problema. Ah, es que aún no termino. Mi primo dice que 50 centésimos es lo mismo que 25 cincuentavos, igual que 10 veintavos y también que es igual a 5 décimos. Ahora sí ya entendí. Lo que quieres saber es si las fracciones corresponden a la misma cantidad del año. ¡Exacto! Porque ya estamos en julio y quisiera saber si efectivamente todas esas cantidades representan la misma parte del año. Vamos a ver la siguiente imagen. Las fracciones que queremos comprobar, si son iguales que un medio y también si son iguales entre sí, son 50 centésimos, 25 cincuentavos, 10 veintavos y 5 décimos. Alumnos y alumnos y alumnos, ¿qué les parece si ayudamos a Jenny? Vamos a revisar estas fracciones y comprobar si son equivalentes. ¿Podrías repetir para que los alumnos y las alumnas las escriban en su cuaderno? ¡Claro que sí, maestro! 50 centésimos, 25 cincuentavos, 10 veintavos y 5 décimos. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver una cápsula de Agustín, Carola y Jimenita? Seguramente ellos nos dan algunas ideas de cómo abordar este problema. ¡Ay, claro que sí! ¡Vamos a verla! ¡Hola, Agustín! ¿Estás ahí? ¡Hola! ¿Cómo estás, Carola? Muy bien. Oye, con todos los arreglos que le están haciendo a la escuela, ahora que regresemos a clases no la vamos a reconocer, Agustín. Es verdad, Carola. Yo creo que va a quedar irreconocible. Por la ventana de mi casa se ve que la están arreglando muy bonita y además va a quedar muy limpia. ¡Imagínate! Hace tanto tiempo que no vamos que debe de estar súper sucia. Oye, Carola, ¿y cómo cuánto jabón se necesitará para limpiarla? Pues, desde la ventana vi que descargaron algunos garrafones de un litro. Y de ese litro, ¿cuánto se ocupará para limpiar cada salón de clases? La mamá de Jimenita está yendo a ayudar a limpiarla. Le podemos preguntar ahorita que se conecte. Mientras le voy a preguntar a mi papá cuánto gasta para limpiar el cuarto de su recámara. Sí, es buena idea. Yo también voy a preguntar en mi casa. ¡Hola! Perdón la tardanza. Es que no me podía conectar porque mi conexión a internet falla a veces. Pero ya estoy aquí. Hola, Jimenita. Llegas justo a tiempo porque le platicaba a Agustín que vimos que ya están limpiando la escuela y que descargaron unos envases de limpiador. Estamos muy emocionados por regresar a la escuela. Y se ve tan limpia que nos preguntábamos cuánto jabón se utilizará para limpiar un salón de clases. Así es. Y como tu mamá está ayudando a la limpieza de la escuela, queríamos preguntarte si tú sabías. Pues, a veces yo le ayudo a mi mamá y ella dice que toma un cuarto de litro para limpiar el salón de clases. Ya me contestó mi papá y dice que usa dos octavos de litro para limpiar su cuarto. Bueno, ¿y será la misma cantidad de jabón la que utilizan la mamá de Jimenita y tu papá, Agustín? Pues, yo creo que no. Porque el papá de Agustín emplea dos octavos. ¿Tú qué dices, Agustín? Pues, yo digo que es lo mismo. No puede ser, Agustín. Porque son diferentes cantidades. Pues, yo digo que... ¡No sé! Miren, recuerdo que en las clases del profesor Adán en Aprenda en Casa, ese tema ya lo habíamos estudiado. Cierto, Agustín. ¿Cómo se llamaba? A ver, recuerda, recuerda, recuerda. Creo que era algo sobre fracciones equidistantes. ¡Fracciones equivalentes! Sí, eso es. Las fracciones equivalentes podemos utilizarlas en muchas situaciones de la vida cotidiana. Y esta es una de ellas. ¡Guau! ¡Qué buena memoria! Bueno, pues, vamos a aplicarlas para ver si las dos fracciones representan la misma cantidad. Fíjense bien. Les voy a compartir pantalla, ¿eh? Los dos espacios se ven del mismo tamaño. Sí, veamos qué nos dice Agustín. Porque por una parte tenemos un cuarto y por otra dos octavos. Bueno, pues, de acuerdo con lo que aprendí con el profesor Adán, tenemos que buscar un número que multiplicado por cuatro nos dé ocho. Y al mismo tiempo, al multiplicarlo por uno, nos debe dar dos, para ver que las fracciones son equivalentes. ¡Es cierto! ¡Ya me acordé! Se tiene que multiplicar el numerador y el denominador de la fracción por un mismo número para obtener una fracción equivalente. Sí, y el numerador y el denominador por el mismo número. ¡Es verdad! ¿Ya ven cómo sí se acuerdan? Solo es cosa de recordar y practicar. Les voy a compartir pantalla para que vean cómo lo resolví. Aquí estamos viendo que multiplicamos el numerador y el denominador de un cuarto por dos. Y nos da uno por dos igual a dos y cuatro por dos igual a ocho. Así que estamos hablando de dos fracciones que son equivalentes. Un cuarto es equivalente a dos octavos. Esto quiere decir que se necesita la misma cantidad de jabón para limpiar el salón de clases que el cuarto de tu papá, Agustín. Así es, Carola. ¡Qué bueno que no tuvimos que hacer la comparación con el jabón que se necesita para limpiar el mío! ¿Por qué, Jimenita? Mi mamá dice que no hay jabón que alcance. Seguro que para mi cuarto no habría ninguna fracción equivalente. ¿Qué te pareció la cápsula? ¡Ay, esa Jimenita! ¡Ay, pero me pareció muy interesante cómo Carola, Agustín y Jimenita pueden resolver los problemas matemáticos con colaboración entre ellos! Bien dicho. Recuerden que la fracción cuenta con numerador y denominador. Al multiplicar por un mismo número las dos partes de la fracción nos da una fracción equivalente. Así como lo hicieron Carola, Agustín y Jimenita. ¡Ah, ya entendí! Entonces tenemos que multiplicar por el mismo número el numerador y el denominador para saber cuál es la fracción equivalente. Sí, pero no solo multiplicando por el mismo número las dos fracciones, las dos partes de la fracción se obtiene otra equivalente. También podemos dividir entre un mismo número para obtener fracciones equivalentes. Lo único que tenemos que fijarnos bien es que el número que elijamos divida exactamente tanto al numerador como al denominador. Pero, ¿qué te parece si seguimos con el problema de hoy? Sigamos, maestro. Mira, si quieres lo podemos resolver aquí en el pizarrón. ¿Me repites para escribir las fracciones? Claro que sí. Son 50 centésimos, que es la primera. Muy bien, 50 centésimos. La segunda es 25 cincuentavos. La tercera es 10 veintavos. Veinteavos. Sí. Y la última son cinco décimos. Muy bien. Ahora vamos a ver si estas fracciones son equivalentes. Primero vamos a buscar un número que divida o multiplique tanto al numerador como al denominador. ¿Tú crees que sucede en este caso? Ay, a ver, porque está un poco complicada, maestro. Si observamos las cifras que tienen el numerador y el denominador, yo creo que se dividieron entre un mismo número. Bien dicho. Tienes que dividir la primera fracción, que es 50 centésimos, entre el número que nos dé 25. Pues yo creo que ahí podríamos usar el número 2. Vamos a ver aquí en el pizarrón. 50 centésimos entre 2. A ver, 50 entre 2 serían 25. Muy bien. Y 100 entre 2 son 50. Ay, pues el número que buscábamos sí es el 2. Así es. Y esto corresponde a la que está aquí arriba, 25 cincuentaos, y corresponde aquí. ¿Ya sabes cómo se le llama a ese número? Ah, no, la verdad no, maestro. Se le llama factor común. ¿Factor común? Sí, es el número que se multiplica o se divide el numerador y o denominador. Ah, ya entendí, maestro Adán. Bueno, con el número 5 se forma otra fracción equivalente, que es 10 veinteavos. Es cierto, maestro, sí, son fracciones equivalentes. Y lo vamos a comprobar. A ver. Esto lo vamos a utilizar en color rojo. Veinticinco, cincuentaavos, y lo vamos a dividir entre 5. Correcto. Ambos, numerador y denominador. Sí. Veinticinco entre 5. Cinco. Cincuenta entre 5. Diez. Y te das cuenta, ya obtuvimos... Los cinco décimos. Cinco décimos. Veamos ahora. Podemos ver que el 10 se divide exactamente en el numerador. ¿Y puedo analizar la siguiente operación, maestro Adán? Claro que sí. Nada más tú me ayudas a escribir. Sí. Muy bien. Aquí podemos observar que el número entre el cual dividiste, bueno, sería para obtener... Lo que vamos a dividir. Está bien, escribo yo. Es que mi letra está muy fea. Pero sería los diez veinteavos, ¿verdad? Ajá. Ahí. ¿Ves? Te digo. Diez veinteavos. Veinteavos. ¿Entre qué lo vas a dividir? ¿Entre qué quedará? ¿Entre qué número quedará? Podría ser también entre dos. Muy bien. Entre dos y entre dos. A ver. Diez entre dos son cinco. Y veinte entre dos son diez. Entonces también me quedan cinco décimos. Así es. Aquí podemos ver que se divide entre dos y después cada una de las que obtenemos también las podemos dividir para obtener otras fracciones equivalentes. Ay, qué bien, maestro Adán. Fue directamente y fue diferente al que Carola, Agustín y Jimenita hicieron. Claro. Es grandioso esto de las fracciones equivalentes, maestro. Pero, a ver, para mí un medio me ayuda más a comprender qué parte del año llevamos con la pandemia del COVID-19, más que cualquiera de estas fracciones. Así es. Un medio es una fracción muy accesible para indicar y comprender muchas expresiones como esta que se refiere al tiempo. Bueno, ahora, ¿qué te parece si jugamos? Ay, sí, me encantan los juegos. ¿Qué vamos a jugar el día de hoy? Vamos a jugar a adivina quién, pero en lugar de adivinar a una persona, vamos a adivinar el número por el que se multiplica o se divide el numerador y el denominador para identificar la fracción equivalente. ¡Ah, lo sabía! Iba a ser un juego matemático. Pero, a ver, ¿puedes repetir las instrucciones, por favor? Claro. Mira, voy a enseñar una tarjeta de las que tenemos aquí y tú me vas a dar algunas respuestas. Primero, tomamos una tarjeta que se encuentra en el centro de la mesa, que son como esta. Segundo, busco el número que multiplicado o dividido me permita obtener una fracción equivalente a la que tenemos. Tercero, vamos a escribirla en el pizarrón de la forma correcta. Y cuarto, gana el que obtenga más fracciones. Pues, estoy lista. Vamos a borrar el pizarrón para tenerlo disponible para nuestro ejercicio juego. ¿Y cuáles van a ser mis tarjetas y cuáles van a ser las tuyas, maestro Adán? Si quieres, termino de borrar y tus tarjetas están ahí. ¿Ah, son las que tenía de mi lado? Ajá. Y te gané. Ya estaba organizado. Bueno, vamos a ver. Vamos a tomar la primera para ver quién tiene el numerador por el que vamos a multiplicar, dividir los términos de esta fracción. En este caso son cinco quinceavos y me tiene que dar de resultado quince cuarenta y cincoavos. Muy bien. Y según entendí, tenemos que tomar esta tarjeta. Entonces, vamos a ver si por tres o entre tres. En este caso sería por tres, ¿no? Porque veo que son numerador y denominador más grande. Muy bien, maestro. Entonces, ¿qué sigue? A identificar si vamos a multiplicar o a dividir. Correcto. Que en este caso yo pienso que sería multiplicar. Eso, así es. Cinco por tres, obtenemos quince. Quince por tres, igual a cuarenta y cinco. Ah. Entonces, cinco quinceavos es equivalente a quince cuarenta y cincoavos. Muy bien. A ver, es tu turno. La siguiente tarjeta. Muy bien. Este ya lo usamos. Voy a utilizar y son diez treinta y cincoavos. Ajá. Y de las tarjetitas de en medio que no la tomaste, pero ya yo la voy a tomar. ¿Me ayuda? Son cinco quintos. Ahora, cinco quintos. ¿Qué tendría que hacer? Se me ocurre hacer una... Una, una... ¿Pero qué tenemos que hacer? Vamos a hacer la equivalencia a cuánto? ¿A dos séptimos? Dos séptimos. Muy bien. Entonces, en ese caso, yo pensaría que es una división. Diez entre cinco. Ajá. Y treinta y cinco entre cinco. Diez entre cinco son dos. Treinta y cinco entre cinco a siete. Son siete, exacto. Muy bien. Y entonces también son equivalentes. Sí. Diez treinta y cincoavos con dos séptimos. Perfecto. Entonces, vamos por uno más y es la mía. Me toca a mí. Son tres sextos. Ver si es igual a doce veinticuatroavos. Tres sextos. Si es igual a doce veinticuatroavos. Doce veinticuatroavos. Y me dan las tarjetitas de en medio cuatro cuartos. Cuatro cuartos. ¿Qué hacemos? ¿Multiplicamos o dividimos? Ay, esa... Multiplicamos. Tres por cuatro son doce. Muy bien. Seis por cuatro... Veinticuatro. Veinticuatro. Y recordemos que en las fracciones equivalentes, tanto numerador como denominador se multiplican por el mismo número. Por eso, en este caso, son cuatro cuartos. Muy bien. Entonces, también es una fracción equivalente. Equivalente. Sigue esto, maestro. Muy bien. Doce catorceavos. Y su equivalencia, seis séptimos. Y te tocó dos medios, maestro. Muy bien. Entonces, en esta aplicaré la operación de una división. A ver. Doce entre dos. Correcto, son seis. Seis. Y catorce entre dos. Son siete. Son siete. Entonces, doce catorceavos es equivalente a seis séptimos. Maestro, se me hace que te están tocando todas las fáciles. Eso es trampa. Pues no te creas. Vamos a ver cuál te sale. A ver. Me queda la última, que son quince veinteavos. Sí, quince veinteavos. Y tengo que ver si es equivalente a tres cuartos. Y me tocó cinco quintos. ¿Qué operación vamos a emplear, Jenny? A ojo del buen cubero, yo diría que también es una división. Una división. Quince entre cinco es igual a tres. Veinte entre cinco es igual a cuatro. Muy bien. Quince veinteavos es equivalente a tres cuartos. Y falta la última. La tuya. Sí. Son diez treinta y cincoavos y vamos a ver si es equivalente a dos séptimos. Correcto. Con dos medios. Tenemos que... Diez treinta y cincoavos. Vamos a ver si es equivalente a dos séptimos. Y nos da dos medios para hacer la comprobación. A ver si... Sí es equivalente. ¿Qué vas a hacer, multiplicación o división? Diez entre dos serían cinco. También puede pasar que no nos salga. A ver, vamos a hacerlo por las dos. Vamos a hacer una multiplicación. Sí, hacemos división. Ah, primero división. Diez entre dos. Son cinco. Son cinco. No da. No da. Treinta y cinco entre dos nos daría... Diez. Quince punto cinco, ¿no? Diez siete punto cinco. Diez siete punto cinco. Entonces, por dos no es. A ver, digo, entre dos no es. Y si lo multiplico... Ajá. Diez por dos serían veinte. Ajá. Treinta y cinco por dos serían setenta. Entonces, no son fracciones equivalentes, al menos haciéndolo con dos medios. Ajá. No es equivalente. Estuvo interesante este último ejercicio, maestro. Y, pues, ya terminamos con todas las tarjetas y con todos los números por los que multiplicamos o dividimos y el numerador y el denominador. Pues, en casi todas obtuvimos fracciones equivalentes, a excepción de esta última. Muy bien. Estos ejercicios pueden servir para identificar si una fracción es equivalente o no lo es. Entonces, ya vimos algunas estrategias para obtener fracciones equivalentes a otras. Y me pareció genial la clase de hoy, maestro Danicasio. Estaba preocupada por las fracciones que dijo mi primo, que representaban la parte de este año que llevamos con la pandemia. Pero me di cuenta que, en efecto, son diferentes fracciones, pero finalmente representan la misma cantidad porque son equivalentes. No se olviden que para obtener una fracción equivalente tal como trabajamos el día de hoy, pueden multiplicar o dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Recuerden que la fracción representa una sola cantidad, por lo que siempre deben considerar sus dos elementos. Y eso fue todo por nuestra clase de hoy. Nos vemos la próxima semana, maestro Danicasio. Hasta la próxima, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con solo del mismo valor de matemáticas de cuarto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos en la próxima! Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda. Al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Entonces yo gané. Ganaste. ¡Réjalo! Atención. Atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Atención. No te llenar ni tristeza, como aquel que no ha vencido amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y solamente tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. 5. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Suscríbete al canal!